Mejora mi adaptabilidad. Lo que te planteas es si profesor Leiton requiere de tu inteligencia. Y la respuesta es sí. Es claramente una mejora a medida que vas practicando con Leiton. Van tus habilidades numéricas para manejar el lenguaje, espaciales, van mejorando. Pero además hay ciertos cambios interesantes a nivel biológico, a nivel cerebral. Tu cerebro ha cambiado, está más dispuesto a resolverlo. A buscar problemas y a resolverlos. A darle solución. ¡Gracias!